Le cumplimos a Bogotá, entregamos 12 nuevos centros de salud y 8 más están en construcción. Ahora los usuarios tienen a su alcance servicios especializados, consulta de medicina general, especialistas, toma de laboratorios, odontólogos y farmacia en un solo lugar. Con sus impuestos lo estamos haciendo. Alcaldía Mayor de Bogotá.